Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama y hay no de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Canto de alegría, elevo con mi corazón Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Canto de alegría, elevo con mi corazón Canto de alegría, elevo con mi corazón Estarás tú velando como las diez vírgenes 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 Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él ¡Aleluya! 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 Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Algo, algo, algo grande que lleve La vida siempre es tan mweedida En estos tiempos finales un demonio de calumnia se está moviendo Suena señor mi lengua, líbrame de ese mar En estos tiempos finales un demonio de calumnia se está moviendo Suena señor mi lengua, líbrame de ese mar Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas para predicar Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Yo me voy Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Lo dijo Cristo mi hermano Y a Él Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huerfano Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Yo tengo el consolador El Espíritu de gracia Que me guía toda verdad Que me consuela Que me sustenta Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Lo dijo Cristo mi hermano Y a Él Hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huerfa no Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haré el consolador El Espíritu Santo Aleluya Aleluya Yo tengo el consolador El Espíritu de gracia Aleluya Lucha de confiado y sin temor Como si yo viera Como si yo viera Al invisible Pues me sostendré Confiando en Él Confiando en Él Como habrá Como Moisés Estuvieron firmes Como viendo al invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida En el nombre de Jesús Si seguiré Y esperaré Confiadamente Como viendo al invisible Si seguiré Si seguiré Y esperaré Confiadamente Como viendo al invisible Lucha de confiado Y sin temor Como si yo viera Como si yo viera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si seguiré Y esperaré Confiadamente Confiadamente Como viendo al invisible Inelible 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 Aleluya Porque he de temer por la opresión del enemigo No temeré Señor, no temeré Me levantaré y me enfrentaré al enemigo Confiando en ti Señor, confiando en ti Y si el miedo quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer El demonio con tus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy Me levantaré y me enfrentaré al enemigo Confiando en ti Señor, confiando en ti Y si el miedo quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer No andaré lutado por lo que me pueda hacer El demonio con sus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy La, 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 la La, 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 la Música ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Música Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios Porque aún hay de alabarle Música Esposo de la desesperación Me ungiste con aceite y vendas de las heridas Que el enemigo había causado en mi alma y corazón Por eso espera en Dios Espera en Dios, espera en Dios Porque aún hay de alabarle Música Aleluya 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 Espera en Dios Aleluya Música Aleluya 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 No ves que está cambiando todo, no ves las cosas como están Tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de fialdad Tiempo de luchar para estar firmes con valor Pantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará Y aunque la tiniebla haya vencido sobre algunos Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar ¡Oh, aleluya! ¡Oh, no ves que está cambiando todo! No ves que está cambiando todo, no ves las cosas como están Tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de fialdad Tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará Y aunque la tiniebla haya vencido sobre algunos Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar ¡Oh, gloria a Dios! Vaya viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando No dijo la hora ni la fecha Solo dijo que regresaría por un pueblo sin pecado Que le espera en santidad No dijo concilios ni dominaciones No dijo concilios ni dominaciones Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Yo no sé si viene hoy o mañana O si todavía falta mucho Cualquier cosa que suceda Yo sigo alabando a Dios Porque yo le espero Y le sigo esperando Porque yo le espero Y le sigo esperando Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando No dijo la hora ni la fecha Solo dijo que regresaría Para un pueblo sin pecado Que la espera en santidad No dijo concilios ni dominaciones No dijo concilios ni dominaciones Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Vaya bien el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Aleluya Abrázate, abrázate de Cristo No te sueltes Los tiempos son difíciles y duros No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo que hay que estar decidido En este andar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te alejes más No te alejes más Mañana será tarde No lo pienses No es tiempo de jugar A la religión No sabes que te espera Si rechazas al Señor Puede que te vaya bien O mueras en tu pecado O mueras en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te sueltes No te sueltes Los tiempos son difíciles y duros No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo que hay que estar decidido En este andar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Oh, aleluya Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo quisiera que tú comprenderas que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Yo quisiera que tú comprendieras Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas No te extrañas porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te va la vida Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí No te extrañas No te extrañas que tú perdieras Antes que te llegue ese momento Yo quisiera que tú comprendieras Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba entera rompa en claridad Cuando las naciones salvan A su patria lleguen ya Y que sea pasada lista Y de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responde En aquel día sin niebla En que muerte y amor habrá Y su gloria Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren A su celeste al hogar Y que sea pasada lista Y de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y de estar A mi nombre yo feliz responde Trabajemos por el maestro Desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos De su amor y fiel bondad Cuando todo aquí venezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista Y de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y que sea pasada lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompe en claridad Cuando las naciones salvan a su patria y lleguen ya y que sea pasada lista, a mi nombre yo feliz Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios, de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. Muchachos, ya me veo caminando por el malecón. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado, de arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico, dame fe, dame fe, oh Señor. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora dame fe. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová. Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, yo te venceré. Jehová peleará hoy en mi lado, y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios del poder. Dios del poder, Jehová es Dios del poder. Ay, Dios del poder, Jehová es Dios del poder. Yo andaba por los caminos, angustiado y sin fe, yo andaba por los caminos, angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y quieres saber su nombre, es Jesús de Nazaret. Ay, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Aleluya! Bueno. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper. Cada día y cada hora dame fe. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina. Mas yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, yo te venceré. Jehová peleará hoy en mi lado. Y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de poder. Ay, Dios de poder. Que Jehová es Dios de poder. Ay, Dios de poder. Que Jehová es Dios de poder. Aleluya! 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 Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen, que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen, que a una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. En el mundo insinuante. Pero escuchen, todo al mundo insinuante. Que nos div gruposuplados será así... machen el pueblo. Bendice tu pueblo Señor Bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abre en dos Tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego del Espíritu Santo Y llega, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar ¡Vive! Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo Levanta, Señor, los enfermos No importa la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe, Señor, que aquí tenga Satanás Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Señor, que Dios empieve Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego en el Espíritu Santo Y llena, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta, Señor, los enfermos No importe la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe, Señor, las cadenas Que aquí tengas Satanás Que aquí tengas Satanás Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Ahora el camino del Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador Y hoy sirvo a Cristo Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo no, no me avergüenzo no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y allá fuera el temor Aunque ande en valles de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal Librándome del mal Porque en tu mano voy La 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 Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios, Señor Dame fuerzas para seguir, Señor En tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy Por el camino del evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va derramando Veo la mano de Dios Sobre mi vida Y voy sintiendo el poder Que va derramando